Las conservas se convierten en la esencia de un pueblo. El trabajo era duro en todos los sitios, más era más duro en la fabricación. Primero se centró en la tuberculosis y hoy en día es referente en la prevención del cáncer. Aquí la gente trabaja porque le gustan las medicinas. Cientos de años de enseñanza en mitad de la capital. Ser universitario era hacerlo a tiempo completo. Para varias generaciones siempre será la empresona. ¿Y cuántos trabajadores llegó a haber aquí? Entre las dos empresas, 27.000. Ahora mismo estamos en 5.000. Lo que fuimos a Asturias.report. ¿Y cuántos trabajadores llegó a haber aquí? Pues unos 27.000. Entre las dos empresas, 27.000. Ahora mismo estamos en 5.000. En Essen, en Alemania, la planta de Zolverein ha sido declarada patrimonio mundial por la UNESCO y de hecho ingenieros venidos de esa misma ciudad de Essen fueron los que diseñaron inicialmente todo este conjunto. Luego intervinieron otros ingenieros como Amalio Hidalgo o Alberto Mayor que adaptaron ese proyecto que venía de Alemania a las condiciones propias del terreno en el que se iba a asentar esto. La constitución en 1950 de Ensidesa colocó a Asturias a la cabeza de la industria siderúrgica nacional e hizo de Avilesia y alrededores un centro económico y social cuyo paisaje estará para siempre ligado a las baterías de Koch. Hoy en Asturias.report analizamos lo que fue Ensidesa y lo que es a día de hoy. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos con un poco de nostalgia echando un vistazo aquí a lo que era y ya no es. A lo que era Ensidesa, a lo que fue, que sigue formando parte del paisaje avilesino y de alrededores, pero que tristemente ya no es lo que era. Es que Ensidesa en el año 50 y alrededores fue la época dorada de Avilés. Nos tocó la lotería varias veces. Una cristalería española que vino para acá un poco antes del 50. Alcoa y Nespal que era la de aluminio y Ensidesa que fue el monstruo que arrasó con todo. Entonces transformó Avilés. Avilés, por ejemplo, fue una de las ciudades que creció siempre de afuera hacia adentro. Porque el núcleo de Avilés era la villa de siempre, una villa tranquila de 20.000 habitantes. Cuando llegó a Ensidesa, como quería dar cobijo a sus obreros, ofrecerles casa y demás, no podía hacerlo en Avilés porque no había terreno para edificar, era muy caro. Y lo que hizo fue hacer estos poblados como el de Llaranes, que son emblemáticos, de lo mejor del mundo. Después Avilés empezó a rellenar el espacio que había entre los 3 o 4 kilómetros de alejamiento de los barrios con el núcleo urbano. De hecho, a Avilés vinieron trabajadores de toda España, miles de trabajadores que se asentaron aquí y que venían de lugares muy dispares. De toda España. Como dice el chascarrillo de la época, Extremadura 3, Cáceres, Badajoz y Avilés. ¿Por qué? Pues la verdad es que había muchos extremeños, pero había más asturianos. Es decir, en las aldeas de Asturias, donde sobraba gente, porque había un montón de hijos en cada sitio, pero ya no daba para tanto el ganado ni las madreñas. En Sidesa se creó porque el Estado, el gobierno de Franco, en su tiempo, previó un desarrollo, lo que después fueron los planes de desarrollo de aquel ministro López Rodó y compañía. Que durante los años 60 fue un... no se paraba. Había tanto que hacer, todo el mundo tenía que trabajar. Y se cambiaba de un sitio para otro, con la facilidad que ahora se hace en Estados Unidos, por ejemplo, que si dejas de trabajar en un sitio... Aquella movilidad la había aquí. Y cuando alguien le pidió al ministro, oiga, hay que hacer un polo de desarrollo, que se llamaban así, para Avilés. Dice, pero ¿qué polo de desarrollo quieren ustedes más que en Sidesa? Eso es un polo de desarrollo porque empiezan a crear empresas que después... Realmente esas empresas que se crearon no producían para el exterior, sino que vivían de Sidesa. Pero aquí no vino una fábrica de coches, ni de lotrodomésticos, ni de tubos, ni de... Y entonces eso nos fastidió porque cuando empezó a menguar el negocio, no quedó nada. ¿En los años buenos qué producción había aquí? Pues en 5 millones de toneladas. 5 y pico, entre Avilés y Gijón. Se había invitado a los hidrologistas privados de España a participar en esa nueva empresa que iba a ser en Sidesa, y que incluso que la llevaran ellos, porque aportaran el dinero, porque iba a haber un desarrollo tremendo. Pero no se lo creyeron. No sé si era porque no querían participar en el gobierno con Franco, ni hacerle tal. Y lo que hicieron fue, dice, bueno, pues entonces la hace el Estado solo. Fábrica de Mieres, Duro Felguera, Moreda, Gijón... Eran empresas centenarias. Y llegó en Sidesa con todo moderno, todo espectacular, y les llevó, claro, bajó el precio del acero, porque el acero estaba muy caro. Como los que había aquí no tenían competencia, porque no se podía comprar acero de fuera, nadie nos lo vendía tampoco, porque el gobierno de Franco no era querido por la comunidad internacional. Entonces, de esa manera, en Sidesa se hizo sola, y las empresas asturianas, las otras tres, que eran centenarias, se unieron para hacer la competencia en Sidesa, porque si no, no podían. Y hacer un INSA. Y al poco tiempo, un INSA, digamos que se ahogó con créditos, y entonces fue una absorción de un INSA por parte de en Sidesa. ¿Y cuántos trabajadores llegó a haber aquí? Pues, unos 27.000. Entre las dos empresas, 27.000. Ahora mismo estamos en 5.000. ¿Usted trabajó aquí? Trabajé 36 años. Casi nada. Bueno, no vamos a estar llorando, moqueando, de lo que fue y ya no es, pero ojalá tuviera futuro, porque todo lo que se hizo mejor, que sobrevivió, tiene futuro. La investigación, los materiales nuevos, el acero, ahora hay una cantidad tremenda de acero. Es decir, si es para un coche, es de una manera. Si es para una torre eólica, también es de otra manera. Si es para un carril de alta velocidad, es decir, que el acero se hace a la medida. Y tiene una cantidad de propiedades que hace 50 años no se conocían. Rubén, como investigador de la universidad, tienes muchos conocimientos sobre este lugar en el que estamos, la antigua Insidesa. ¿Qué se puede contemplar desde aquí? Bueno, pues realmente lo que tenemos aquí, que en realidad es una parte de todo el entramado productivo de la antigua Insidesa, y que es lo que más está de actualidad ahora mismo, es la planta de baterías de coque y subproductos. Es decir, donde se fabricaba el combustible necesario para abastecer los cuatro hornos altos que tenía aquí la factoría. La parte de los propios hornos, de las propias baterías de coque y de estos dos grandes gasómetros, pues tiene una parte dedicada a parque de carbones, que era donde se almacenaba la materia prima necesaria para fabricar el coque. Y una parte, entre ese parque de carbones y los propios hornos, una parte de servicios auxiliares, como este edificio que tenemos aquí en la entrada, que es el almacén central de las baterías de coque. O también, un poco más allá, el taller de mantenimiento eléctrico y mecánico. De la fabricación del coque derivaban otros productos que Insidesa también, evidentemente, sacaba partido de ellos, como el benzol, el alquitrán o el sulfato amónico. El conjunto de baterías tiene, sin duda alguna, importancia histórica más que probada, importancia arquitectónica en buena parte de los elementos que componen este conjunto, y también una importancia paisajística, porque yo creo que no se puede entender la historia reciente de Avilés sin esto que se ve aquí. Son 300 hornos, 10 baterías de 10 grupos de 30 hornos cada uno. Desde sucese productivo venimos advirtiendo del valor que tiene esto, quizá no para conservarlo en su totalidad, aunque sería lo ideal siguiendo otros modelos que se han hecho con instalaciones similares en otros puntos de Europa. Pero sí hay elementos representativos que incluso la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias del año 2001 refleja como elementos de interés, entre los que cita, por ejemplo, los gasómetros, las chimeneas, los almacenes industriales y los talleres mecánicos. Esos cuatro ejemplos están aquí presentes. ¿Qué pasó? Pues que cuando se redactó el catálogo urbanístico de protección a nivel municipal, cinco años más tarde que la entrada en vigor de la ley, estos elementos, que aquí están presentes, no se incluyeron. Entonces, por tanto, no tienen protección patrimonial. En Essen, en Alemania, la planta de Zolverein ha sido declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y, de hecho, ingenieros venidos de esa misma ciudad de Essen fueron los que diseñaron inicialmente todo este conjunto. Luego intervinieron otros ingenieros como Amalio Hidalgo o Alberto Mayor, que adaptaron ese proyecto que venía de Alemania a las condiciones propias del terreno en el que se iba a asentar esto. Si nosotros somos una asociación, el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, que a pesar de que heredamos el testigo ya asociativo desde el año 1988, trabajamos por todo tipo de patrimonio sin jerarquizaciones y sin separar o poner por encima unos tipos de patrimonio respecto a otros. Y es verdad que en Sidesa es una de nuestras principales líneas de trabajo, donde promovemos la investigación, la conservación de los elementos que pueden ser más visuales, como este en el que estamos, pero también nos encargamos de acoger en nuestra sede pequeños ejemplos patrimoniales, por ejemplo, mobiliario original de la empresa que, de no estar allí, hubiera ya desaparecido. Bueno, mantener parte de nuestra historia con cierta vida. Rubén, ¿cuál es el proyecto para esta zona? Bueno, pues lo que está planteado viene a ser una segunda fase de lo que ya se hizo sobre los restos desmantelados de Sidesa en los años 90, ampliar el polígono industrial y ofrecer las parcelas resultantes a empresas, sobre todo orientadas al sector tecnológico. Evidentemente, podría perfectamente convivir algunas de las construcciones más representativas de este conjunto con esos nuevos usos que se quieren dar al terreno. Pues esperamos que así sea. Esperemos.